Bien, aquí estamos frente al sacerdote Antonio Villavicencio de la Iglesia San Juan Bautista, también asesor de la fundación Un Paso por la Vida. Padre, buenos días, buenas noches, ¿cómo se siente? Buenos días, Kikito, buenos días a toda la población que todos los días te escuchan y te ven a través de tu programa La Voz de las Comunidades. Nada aquí, entregándole esta cama de posesión a este hermano nuestro que la necesita. Siempre estamos prestos a servir, a ayudar en todo lo que sea necesario. Bien, esta es una donación que nos llega de la parroquia San Patry de Miami, que todos los años pues viene un grupo de personas a colaborar con la necesidad del pueblo. Ya ellos han enviado todas estas ayudas y desde allá nosotros tenemos por costumbre no tener las cosas guardadas, que lo que nos llega es para entregárselo a las personas que realmente lo necesitan. Y si este hermano pues necesita esta cama de posesión, que son sumamente costosas, pues nada, entregárselas para que las cuiden y luego que ya dejen de necesitarlas, pues nos la deben de devolver para nosotros seguirlas prestando a los demás. Pedirle pues a la población que oren por estos hermanos nuestros, ¿no verdad? Que sin conocernos se preocupan por nosotros. Yo más que nadie sé cómo es que yo me cauda en ese dinero, de esas ayudas que nos hacen llegar todos los años. Esta es una peruana que ni siquiera tiene documentos, que todos los domingos después de la misa vende a los fieles dona, empanadilla, refresco, agua. Y entonces durante todo el año va haciendo un fondo y que ese fondo entonces lo destina a esta misión que todos los años se lleva a cabo en nuestra provincia de Santa Cruz del Seño. Y entonces es un gesto que tenemos que valorar. Fíjate que todas estas donaciones ya nos las han enviado y luego ellos vienen del 3 al 8 de abril. Todo eso es para los pobres. Todo eso va a llegar a las manos de los pobres, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Y todo eso es un sacrificio. Yo tengo alrededor de tres semanas luchando en aduana para sacar eso. Y gracias a Dios pues lo hemos sacado y ellos nos los envían, envían las cosas y además envían el dinero para sacarlo de aduana. Y luego ya ellos vienen, un equipo de médicos, de enfermeras, viene un sacerdote y vienen laicos. Y todo eso entonces lo vamos repartiendo por los campos y en la ciudad. Así que tenemos que dar gracias a Dios que hay personas buenas, ¿no es verdad? Que piensan en nosotros. A nosotros lo que nos queda entonces es orar por ellos para que el Señor les siga bendiciendo. Esta cama pues dará servicio a la población. Y yo hago esto con mucho amor porque mi papá por más de 15 años sufrió de Parkinson. Y hubo un momento en el que ya en sus últimos días se necesitó una cama de posición y yo tuve que ir a la romana a buscar una. Lo mismo que mi hermana de cáncer que murió también, tuve que ir a buscar una a la romana y gracias a Dios que me la prestaron. Por eso yo hago esto con mucho amor también porque sé lo necesario de la cama de posición y lo costoso que son. Por tanto, con mucho amor entonces nosotros. En nombre de la parroquia y en nombre de la fundación pues le hacemos entrega a este hermano nuestro de esta cama. Esperemos pues que la cuiden y que al final, cuando ya no la necesiten, pues que nos la hagan llegar de nuevo para seguirla prestando a la población. Vuelvo y le recuerdo a la población de esta o de un andador o de una silla de rueda que la fundación y la parroquia tienen de esas cosas para prestarle a la población bastones. Ningún ancianito por ahí debe de andar con un bastón en mala condición. Ninguna persona por ahí debe de andar con una muleta en mala condición. Porque nosotros tenemos y volvemos y se lo repetimos, tenemos para prestarle a todas las personas sin importar la raza, el color, el credo religioso. Así que nada, muchísimas gracias y que nos sigan apoyando, especialmente que nos sigan apoyando en esta obra bonita que queremos llevar a favor de lo más necesitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Pointo está el podcast del canal! ¡Ah! ¿Cómo está usted? ¿Cómo under el podcast? ¡Ahora! ¡¡Mire Villa! ¡Loyado! ¡Mire, padre! ¡Me trajo un café para que tú vengas a decirle No me debe de café. No me debe de café. Es lo que no puede comer. ¿Campuchino? Sí. Porque es como estaba allí el palo. Quiere comer. Alvierte. No contaba bien el palo, era verdad. Pero, ¿sabes quién es el que estaba hablándome ahorita? Ah, Manuel estaba hablando conmigo. Y tú estaba hablando de la cuestión de las cámaras. No me he dejado de comer. Y un paquete de habicholas con dulce. No va a ser nada. ¿Vas a estar controlado ahora? Sí, el día que me dijo que no me había tomado nada. No me había tomado nada. No me había tomado nada porque me dio si me había tomado la comida. No me había tomado nada. Mucho. 58. Rubén, hubo que hacer una agua de FAP, echarla en el piso para rodarlo. Si, ya conseguí, ya está aquí la cama. Arreglalo de una vez ya, ya está bien. Pégalo de aquí, pégalo de la pared. Guapo, ¿sabes tú? Májale, guapo. No, tú le pones, mira, un pavilo, un plazo que dice pavilo. ¿Usted cree que la cama la aguanta bien, Mela? La cama la aguanta bien, tiene como 300 libras. No, 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 con la sábana no, eso es rolleado. Cortéalo, cortéalo. Cortéalo, jálalo, no estoy de pendejo. Ahí ya. Sí, sí, sí. La trupe y el barracos. Esta la echan a pasar y entonces la ponen así allá. Acostando con los que están en la cama. Ya, pero no, 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 ustedes no saben cuánto puesta esa cama. No, 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 no. Gracias por ver el video.